Pasito dun dun, pasito dun dun, pasito dun dun Para Gustavo, para Gustavito Donde están las mujeres de los legendarios? Que aliados a los legendarios dicen Legendarios, arriba Legendarios, arriba Legendarios, arriba Donde están las solteras, arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Buenas noches, damas y damas, damas y damas, damas y damas, damas y damas, hermanos de la poderosa Inibari y los hermanos de los vegetarios que acabamos de rivalizar. Todos van hablando, todos van gozando, todos van bailando pasito junto. ¡Susé! Todos van bailando, todos van gozando, todos van bailando pasito junto. ¡Eso! Ponganse a bailar, ponganse a gozar, ¡Legosá! Ponganse a bailar pasito. ¡Susé, sué, sué! Ponganse a bailar, ponganse a gozar, ¡Legosá! Ponganse a bailar pasito junto. ¡Susé, sué, 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 sué. Voy a lanzar, bailar no te olvidarás ¿Por qué tienes que marechar ese pasito? ¿Por qué tienes que marechar ese pasito? Pasito, 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 pasito Pasito, 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 pasito Ojalá es plata Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, 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 pasito ¿Dónde está la gente más alegre esta noche? Le dame la mano ¿Dónde está la pareja más alegre? A los compadres, a mí me dice Mira lo bobo, ahí la jarría, jarría Eso, eso ¿Dónde está la gente de los legendarios? Dice Somos legendarios Somos legendarios Somos legendarios Sí, señor Un, dos, tres Tres, dos, uno Como amado Barrio, mi gente hermosa, yo lo hice Todos va bailando Todos va gozando Todos va bailando Todos va bailando Todos va bailando Copacito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! ¡Y mi amor! ¡Así! ¡Los, los, los, los! ¡Sin los azotar! ¡Ineclusiva para mis hermanos legendarios! ¿Dónde están los legendarios arriba? ¡Este es el tío! ¡Amar, amar, amar a Marados! ¡Amar, amar, amar a Marados! ¡Dice! ¡Eso! 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 ¡Y ganamos fuerte, hizo! ¡Ay, qué dolor me está causando por tus engaños! ¡Ay, amor, Dios! Quiero olvidarte, pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Quererte y luego olvidarte Que tú no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor Y se doy por tu amor ¡Y se doy por tu amor! ¡Y ahora vamos fuerte! ¡Me borracho por tu amor! Cada vaso que yo tomo Se acaba de vivir Y ya me quieres ¡Me borracho por tu amor! ¡Me borracho! Cada vaso que yo tomo Cada vaso que yo tomo Se acaba de vivir ¡Sí! ¡Me borracho! ¡Oye! ¿Qué tal? ¡Oye, Luzo, corranchamos! ¡Oye, acañamos! ¡Por los legendarios! ¡Eso! ¡Para la familia Cagari! ¡Buen abrazo, dice! ¿Dónde están los hermanos de la familia Cagari? ¡Oye, qué tal! ¡Buen abrazo, novitos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para mis hermanos! ¡Aquí gracias les decimos! ¡Y la mañana me cura de Chucky! ¡Ja, ja, ja! ¡En la Juan Gragier! ¡Para mis hermanos! ¡Uno, tú dices! ¡Y las manos arriba el legendario Cagari! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos para arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Oye, salida ha sido! ¡Y te usa, te usa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Te usa, te usa! ¡Ja, ja, ja! ¡Muevelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué dolor! Me está causando por tus engaños ¡Ay, amor mío! Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero con toda el alma Por eso yo Me emborracho por tu amor Quisiera ser como sueles Querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo Me emborracho Por tu amor ¡Sí! Por tu amor Me emborracho Me emborracho Por tu amor Me emborracho ¡Salud! Cada vaso que yo tomo Se acaba mi vida Me emborracho Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que yo tomo Se acaba mi vida ¡Ay, ay, 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 Y solo ya no somos mismos, tu boca ya no ves igual, solo existe un abismo que me hace tanto mal, cuando bailas ya no me abrazas, solo sabes de si no, a todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo, tu me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar aunque mucho están sufriendo, y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor, tu me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar aunque mucho están sufriendo, y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor. Y solo ya no somos mismos, tu boca ya no ves igual, solo existe un abismo que me hace tanto mal, y cuando bailas ya no me abrazas, y solo sabes de si no, a todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo, y no quiero llorar aunque mucho están sufriendo, y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor, tu me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar aunque mucho están sufriendo, tu me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar aunque mucho están sufriendo, y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor, tu me vas a dejar y yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar aunque mucho están sufriendo, y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor. ¡Bien! 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 ¡Companielos! ¡Companielos arriba! ¡Baila y muévele así! ¡Rájate! ¡Eso! Oye, ¿qué tal? Yo quiero saber esta noche especial, ¿dónde están los legendarios? Levanten las manos, los legendarios. A ver, los legendarios que están vivos, levanten las manos. ¡Dice! ¡Legendarios! ¡Legendarios! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Au! 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 Papi, tu papi, legendarios. Papi, tu papi, legendarios. Papi, tu papi, legendarios. ¡Ahí está el grito oficial para los legendarios! ¡Sulina para los pasantes! ¡En vino! ¡Amar, amar! ¡Amar, amar a los! ¡Amar, amar, amar a los! ¡Saludero! ¡Dice! ¡Companielos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los, los, 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 los! ¡Los, los! ¡Los, los azucar! ¡Y estamos con los vegetarios! ¡Eso es el mío! ¡Amar, amar, amar, amar a los! ¡Amar, amar, amar a los! ¡Amar, amar, amar a los! ¡Y los pasantes arriba! ¡Eso! 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 ¡Gelío a los pasantes! ¡Arriba, argentarios! Le contó que una copa podrá olvidar el tren Y las cantinas y los mares son los destinos Le contó que una copa podrá Y las cantinas y los mares son los destinos Ahora que yo se le quise, se te caeré Dejarme y quererte, dejarme y amarte Ahora que yo se le quise, se te caeré Dejarme y quererte, dejarme y amarte Y las cantinas y los mares son los destinos Y las cantinas y los mares son los destinos Le contó que una copa podrá olvidar el tren Y las cantinas y los mares son los destinos Ahora que yo se le quise, se te caeré Dejarme y quererte, dejarme y amarte Ahora que yo se le quise, se te caeré Dejarme y quererte, dejarme y amarte Ahora que yo se le quise, se te caeré Dejarme y quererte, dejarme y amarte Oye, vuelvanse Como Oye, amigo, para el soldado Para Rodrigo Ulloa Oye, Rodrigo Y la gente dice Y ese pasito Y la gente va a saber Los solteros arriba Las solteras arriba ¡Legendarios arriba! ¡Los pasantes arriba! ¡Como pensé! Busco una chica Que nadie la ha besado Que quiero ser el primero En besarla a esa chica Que quiero ser el primero En besarla a esa chica Un día la encontré Me veía y sonreía La invité a bailar Y bailaba dulcemente Le invité a bailar Y bailaba dulcemente Oye, dice Para José Oye ¿Dónde están las mujeres Que nunca han besado? ¡Levanten la mano! ¡José Vita! Las solteritas arriba Oye, como vayan los pasantes A ver El pasito a los pasantes ¡Arriba, hijo! ¡Oye, pasito! ¡Y pasito, pasito! ¡Ey! 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 ¡Pasito, pasito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Basito, pasito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Basito, pasito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sue, sue, sue! Busco una chica Que nadie la ha besado Que quiero ser el primero En besarla a esa chica Que quiero ser el primero En besarla a esa chica ¡Ey! ¡Ey! Y ya le conté Me peguen y sonreía Me invité a bailar Y bailaba dulcemente Me invité a bailar Y bailaba dulcemente ¡Y bailar un golpe de 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 un Busco a una chica que nada me la ha besado, que quiero ser el primero en besarla a esa chica, que quiero ser el primero en besarla a esa chica. Un día le encontré, me veía y sonreía, le invité a bailar y bailaba dulcemente, le invité a bailar y bailaba dulcemente. ¡Dónde están los pasantes arriba! ¡Y los pasantes arriba! ¡Denso! ¡Y los pasantes arriba! ¡Denso! ¡Que viva los legendarios! ¡Legendarios dice! ¡Legendarios arriba! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente va a saber Oye, salud, salud Estamos con Roxana Oye, muchas gracias, un abrazo para Roxanita Nuestra señora pasante Compartiendo esta noche Por supuesto, gracias a todos ustedes Y hoy estamos Acá Con toda la gente, la poderosa Yimani Oye, para mis super compadres Oye, gracias a los fanáticos También que están presentes un abrazo Oye, también para la gente hermosa Que se ha venido a compartir con nosotros Los diferentes compadritos y comadres Gracias, les decimos Para la gente de Villacha Que también está presente el día de hoy Un abrazo para mis compadritos De la nueva generación de Santiago II Un abrazo especial Bienvenidos ¿Dónde está la gente? La nueva generación Gracias Oye, para el bloque El lado oscuro también que está presente Y los chicos de Iguaspacha Estamos acompañando A los legendarios Señoras y señores Para ustedes Aquí está En vivo Amar, amar Amar, amar a dos Amar, amar, amar a dos Amar, amar a dos Si tú me dejas amor, prefiero morir mi mente Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar a dar Y dime que yo he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, quieres marcharte Oye para los guías de la Espectacular Trajote Pesado Donde sea la Espectacular Trajote Pesado Oye Prontito estamos con ellos y gracias a los guías de la Espectacular Trajote Pesado Oye Alvarito ¿Qué pasó papito? Dime, Álvaro Oye, ¿qué pasó? Díselo Y la voz arriba Eso ¿Qué te pasó? Eso Y bailando, bailando Eso Y las chicas solteras Muévete ya Una vueltecita Y otra vueltecita Esa vueltecita Ya la voz vuelve Si tú te vas a amor Oye, no sana Y me corto las terminadas Ay, ay, ay Si tú me vengas amor Quiero morirme Y tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Y dime, dime por qué Corre Tú quieres marcharte Díselo Tanto hiciste cenirte Pues lárgate Antes tú valías la pena Porra y que me das pena Tanto hiciste cenirte Pues lárgate Antes tú valías la pena Porra y que me das pena Porra y que me das pena Porra y que me das pena Portavenas Oye, amor Portavena Portavenas Bueno, familia Bueno, un abrazo Gracias Queridos Con cariño Y los llaman de El gran faraó Chiqui, chiqui Y sé Tanto hiciste cenirte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Tanto hiciste en irte Pues lárgate Antes no valías la pena Ahora ya me das pena Con el sonido Si se va a los sonidos Black audio Black audio Black audio Un pasito por aquí Un pasito por allá Un pasito por aquí Por aquí Salud Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Oye, bien, ¿no? ¿Qué tal? Black audio Oye Sistema Nexo STM Eso Oye Para los amigos ¿Para qué, papito? Para Arturo Choque Contorio ¿Dónde está Arturo Choque Contorio? Un alazo Arturito Para los fundadores Oye, ya llegó mi compadre ya Los fundadores, sí Ya está también la sociedad Para el presidente Unalazo Álvaro Ulloa Para Alvarito Ulloa ¿Dónde está Alvarito? Los señores pasales Un alazo dice Esta canción dedicamos Ahora los señores pasales Para Alvarito Ulloa Gracias Aquí están Los pasantes Construimos Amar, amar Amar, amar a los Amar, amar, amar a los Oye, mi amor Eso Para ti Oye, ¿qué tal mis hermanos? ¿Qué suces? ¿Dónde está mi quinquita? Los únicos Originales Originales Chilos Azúcar Para los legendarios Está presente Tu rumbo Amar, amar, amar a los Amar, amar, amar a los Oye, azo Oye, azo Y los pasantes Arriba Eso Los pasantes Arriba Eso Quisiera que tú sepas la verdad Estoy enamorando de tu amor Solo que me digas que una vez Dios, yo tengo esperanzas contigo Para olvidarme y todo Porque tanto daño me hago yo Para olvidarme y todo Porque tanto daño me hago yo A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor Pero también tú sabes ¿Por qué no me quieres? Pero también tú sabes ¿Por qué no me quieres? Ay, qué río Eso A cuando le gusta La bonita canción ¿Qué le hizo para ustedes? Oye, qué tal mis hermanos Estamos con los pasantes vistes Para mi ley Que le hizo un veaños Que mande el pollo Arriba ¿Dónde están las cámaras? ¡Exacto, papalice! El gran, el gran El gran para vos El gran, el gran El gran para vos El gran, el gran El gran para vos ¡Exacto, papalice! ¡Exacto, papalice! ¡Eso, papalice! ¡Eso, papalice! ¿Cómo se canta los legendarios? ¡Aven, cantemos todos, díselo! Quiero que tú sepas la verdad Estoy enamorado de tu amor Solo Tan solo que me digas Y una vez Dicen Dicen Quédate conmigo Por siempre, amor A veces A veces Esto es lo que vas a decir Quédate conmigo Por siempre, amor Pero, papi, tú sabes Que en mí Tú desprecias ¿Por qué no me quieres? Pero, papi, tú sabes Que en mí Tú desprecias ¿Por qué no me quieres? ¡Echale! ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde están los compadritos Que están tomando cerveza? ¡Salud, salud! ¡Qué bonito, Celia! Oye, para mis compadres Somos legendarios De la paz ¡Arriba! ¡Y las manos ¡Arriba! ¡Y las manos ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y las manos ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y las manos ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y los saor! ¡Y los gritos presentación! ¡Y los pies hermosa! ¡Y el empresario! ¡Legendarios! ¡Arriba! ¡Con alcohol y potera! ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Las manos! ¡Se ría! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye compadres! ¡Oye! ¡Legendarios! ¡Bailamos! ¡Con tu grupo! ¡Amar! 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 ¡Amar a dos! ¡Amar! ¡Amar a dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Lacaudio! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Eso! ¡Cómo se canta, como se baila! Un momento lindo yo he pasado Contigo toda la felicidad Te agradezco, ya que eres sincera Al decirme que no me quieres más Que ya tú no sabes lo que tú amas Tú no quieres mucho más, te amas Yo no puedo decir que te quedes Solo quiero verte muy feliz ¡Hijo! Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé por mí Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé por mí Vuela como una mariposa No te quedes más por mí ¡Eso! ¿Y dónde están las maripositas? ¡Levanten las manos! ¿Dónde están las chicas hermosas? ¡Arriba! ¡Las chicas sin compromiso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Salud, salud! ¡Vamos a ganar esta bonita ocasión! ¡A ver, tú, huéllese! Vuela como una mariposa Vuela, vuela ¡Vuela como una mariposa! Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí ¡A ver, tú, huéllese! ¡A ver, tú, huéllese! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Besito! ¡Sajur y color! ¡Échale, Rosanita! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Legendarios, ¿dónde están? ¡Legendarios, ¿dónde están? ¡Legendarios, ¿dónde están? ¡Legendarios, hermosa! ¡Vamos a bailar con tu grupo! ¡Amar, amar, amar, amar a todos! ¡Amar, amar, amar a todos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Díselo! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos para arriba! ¡Eso! ¡Oye, para los bailanos! ¡Eso! ¿Qué dice Chiquitín? Oye, monijos, padrinos ¿Dónde está el Chiquitín? A ver Para mis hermanos Con la familia Cacani Y amigos, díselo Oye, y con las manos a ríos Con las manos para ríos Con las manos a ríos Concesionado por los ojos Porque se marchó No lo entiendo Que ella me decía Te quiero, mi amor Cuanto más te quise Más te alejaste Hoy sufrido estoy Por tu partida ¡Dice! Ay, cariño Amor mío Ay, cariño ¿Cuándo me olvidarás? ¡Dice! Amor mío Te regresaría Ay, cariño Cuando volverás Amor mío Regresarías Cuando volverás Amor mío Regresarías Regresarías ¡Eso! Oye, ¿qué tal mis hermanos? Para la familia de Chucre y Guantoni ¡Échale! A ver Mirá vos, arriba ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Oye, ¿qué tal mis hermanos? ¡Oye, ¿qué tal mis hermanos? ¿Por qué tal chiquitos? ¡Arriba! ¡Salucha, Salucha! ¡A ver! ¡Con los hijos de... ¡Eso es lo que dice! ¡A ver! ¡Pero suco mira el brazo! ¡Alto! ¡A ver! ¡Un hermanos! ¡Un hermano! ¡Arriba! ¡Muévete! ¡Sí! ¡A la género del fondo! ¡A ver cómo cantamos! Porque se marchó, no lo entiendo, si ella me decía, te quiero mi amor. Cuanto más te quise, más te elegiste, y yo por tu partida. Ay cariño, cuando volverás, más por mí yo regresaría. Ay cariño, cuando volverás, más por mí yo regresaría. Ay cariño, cuando volverás, más por mí yo regresaría. Ay cariño, cuando volverás, más por mí yo regresaría. Y vamos a ver, 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 a ver. Y dónde están las solteras, chicas solteras arriba. Y donde están las boquitas de caramelo Arriba, legendarios Los legendarios arriba, dice Legendarios, arriba Legendarios, arriba Legendarios, arriba Ojos de fuego, boquita Andrés Cuando caminas me siento desfallecer Calla ya el amor Mujer como tú no hay Te daría por tu honor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todo se mira por ti Me siento celos cuando te ríes No me vas allá mi amor No resistes tu ansiedad De hecho que te fue ganar Serás mi soloría ¡Súbalo! Para mi compañera de la nueva generación Desarrega un segundo, un alazo Donde está la nueva generación, la ruida ¡Oye! La nueva generación La nueva generación La nueva generación Desarrega un segundo, dice Donde está el bloque de lado oscuro Levante la mano Donde está el bloque de lado oscuro Oye los tíos pa' allá arriba Y la fama la mano ¿Qué es lo que más alegre? ¿Donde está? ¿Qué es lo que más alegre? ¿Donde está? ¿Qué es lo que más alegre? ¿Donde está? A ver ya estamos todos Timo Ligio Ojos de fuego, boquitas y caramelo Cuando caminas me siento desfallecer Ay, 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 amor Coger como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a ti Cuando caminas todos nos tiran por ti Y siento celos cuando te ríes con él Hasta allá, mi amor No resistes tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y solo Dime, amor Serás mía Y solo mía ¿Por qué? Alvarito Ese Nos quedamos aquí Nos quedamos Con los legendarios Hasta allá, mi amor No resistes tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y solo mía Y esta canción va dedicado para los legendarios Es aniversario Porque estamos presentes con el amor y cariño Aquí es ya Amar, amar, amar amar a dos Amar, amar, amar amar a dos ¡Eso! 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 ¿Y dónde está la gente más a ver el río? ¡Eso! 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 Bueno, Giovanna, eso. ¡Bichón! Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi flor Y la estrella que me alumbra de oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón, que me hace vivir Bueno, muchachos, queridos, para ustedes Quienes están bailando con el amor de su vida Levanten las manos Un besito a la pareja Los enamorados, arriba Como dicen los legendarios Cantamos, cantamos fuerte Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra de oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón, que me hace vivir ¡Bichón! ¡Vimos mis grandes hermanos! ¡Lovea Producciones! ¿Dónde están las chicas de Lovea? La gente de Lulibá y de Laza ¡Lovea Producciones! ¡Y la voz arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La gente de Laza Jerez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bienso! Comisión 9, la incontadora ¡Bailando, bailando, bailando! Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alombra en la escurida Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir ¡Eso! Oye, como le decimos a todas las solteras Eres tú Son ustedes Los fanáticos ¿Dónde están los fanáticos de Amaral? Dos hinchas de Amaralos ¿Dónde están los fanáticos de Amaralos? ¿Dónde están los fanáticos de Amaralos? Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alombra en la escurida Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir ¡Eso! ¡Eso! ¡Ole, que maldices hermanos! ¡Arriba! ¡Los vegetarios! ¡Arriba, dice! ¡Legetarios! ¡Arriba! ¡Legetarios! ¡Arriba! ¡Legetarios! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Legetarios, mi amor! Para ti mi amor Hay corazón Hay corazón mi amor Para el chiquitín Oye para la joven a Cagani Felicidades Esto algo Para la nueva generación Dice ¿Qué tal papito Salero? Dice a la gente que está tomando cervecita Salud, salud Oye encima se para estos oídos Hoy un abrazo le decimos también A mis compadritos del sonido Sistema del sonido Black audio Gracias A las cámaras profesionales El gran faraón Como siempre En los mejores eventos de toda Bolivia Compartiendo este evento hermoso Compartiendo con los hermanos también Del bloque Los legendarios Un abrazo para ellos Felicidades ¿Dónde está el bloque más alegre? Le levanten la mano Eso La gente es consciente ¡Meta bulla! ¿Hasta qué hora nos quedamos? A ver hasta qué hora nos quedamos ¿Hasta? ¿Hasta las seis? No importa el horario Listo Oye un abrazo para todos ustedes Compartiendo esta fiesta hermosa Para mis grandes hermanos De Explosión Cumbiera Un abrazo para los chicos Hermanos músicos Como siempre compartiendo Gracias Y un abrazo para ustedes Oye para Amilei ¿Dónde está Amilei? Que está cumpliendo un año más de vida Le decimos Felicidades a Amilei Si está por ahí Si lo está escuchando De parte de Pollito Y toda la mancha De amados Oye Para el lado oscuro ¿Dónde está el bloque? El lado oscuro Le levanten la mano Eso Oye para mis compadres Sebastián Flores Oye están Chevitas Oye un abrazo Le decimos a ellos Gracias Para la familia Cancari Los hermanos también Un abrazo para Álvaro Y Pamelita Con mucho cariño para ellos Gracias para mis compadres Oye La familia Plata Que está con nosotros Gracias para Eversito Los chicos de Represa Oscar y Plata Por lo que estamos con ellos Sigue Para los señores Pasantes prestes Esta canción es para ustedes Con mucho cariño Vamos a seguir bailando Y la gente que está tomando Se necesita Le decimos salud A todos los legendarios Con amor y cariño Para los pasantes Los legendarios Y todos los bloques Porque vamos a bailar En Zapateadito de Amarados Espigo Y arriba Esto es Chicas Sus cuernos ¿Dónde están las solteras? A ver Arriba La solterina Zapateando Zap 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 Zapateadito Zap 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 Zapateadito Zap Zap Zapateadito ¡Chicas ¡Dale con la puta! ¡Dale con el bajo! ¡Dale con la puta! ¡Dale con el bajo! Oye lo cantamos Todo dice Legendarios Cantamos ¡Unte! Hoy ¿Sabes qué? Ya mentira ¡Chicas De los cuernos Que tú me ponías A mí ¡Eso! Lo sé todo Oye Ya Lo presentía Y es que tú Te aburrías De mí Puedes irte Puedes irte Y dice la gente Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte No quiero olvidarte Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte No quiero olvidarte ¡Eso! ¡Arriba, hijo! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! ¡No! Oye, papito Oye, hermanito No digas eso Hoy día conocí una legendaria ¿Ah, sí? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó, papito? ¡Él sacó! ¿Él sacó qué? ¡Él sacó los cachos! Mira, mira Todo hinchado en tu cabeza ¿Hijo de quién? ¡Hijo del diablo! ¡Abría! ¡Zapatea, zapatea! ¡Así, así! ¡Zapatea, zapatea! ¡Así, así! ¡Y zapatea, zapatea! ¡Así, así! Con mis hermanos Los supercompáneos de oro De la liberación De un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, legendaria! ¿Cómo estás? ¡Buenas dos, un diez! ¡Ya todo suerte! ¡Sabe, mi amor! ¡Ya me he tirado! ¡Qué dicen los hombres! De los cuernos que tú me ponías a mí Lo sé todo Ya lo presentía Si es que tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte ¡Cómo se gana, mi gente! Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte No quiero olvidarte Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte No quiero olvidarte ¡Sabea, zapatea! ¡Así, así! ¡Y zapatea, zapatea! ¡Así, así! ¡Y zapanito, zapanito! ¡Así, así! Para los días de la espectacular ¡Gracias, buenas pensadas! ¡Gracias! ¡Y adiós! ¡Para las legendarias! ¡Oh! ¡Arriba y lo que más salen! ¡Como dice legendarios! Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte No quiero olvidarte No quiero olvidarte ¡Un, dos, tres! ¡Bailando! ¡Y eso! Oye, legendaria ¿Qué pasó? Legendaria me la vas a pagar Vas a ver ¡Ay, ay, ay! Oye, la voy a buscar ¡Esta legendaria me la va a pagar! ¡Búscala, búscala! Y los legendarios ¡Arriba y lo que dice! Legendarios arriba ¡Eso! ¡Eso! Legendarios arriba ¡Eso! ¡Arriba, legendarios! ¡Dale con la puta! ¡Dale con el taco! ¡Dale con la puta! ¡Dale con el taco! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Eso! ¿Qué tal, qué tal? ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir arriba! Oye, con los que están tomando cerveza, y vamos, y vamos, y las manos, y las manos, y vamos arriba Oye, con los hijos de Guilherme Faraón, ¿no? ¡Soy bienvenidos! Para ellos les damos el vivo y el directo, a la vela seama de Guilherme Faraón de Santos Famani Como siempre, los mejores eventos ¿Dónde están los legendarios? Oye, con mi compadito, Seas, oye, para Seas, te vas a darle un abrazo, un cariño liso Oye, esta canción dedicamos a todos los legendarios, con mucho cariño, dice Y las manos, y las manos, y las manos, y las manos, y las manos arriba, las manos arriba Y ahí está, para ustedes, los jovenines, ¡Aparados! 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 Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero con duras palabras por eso me iré de aquí Ya me he partido de tu lado para no volver a amar Acarás lo que he sufrido cuando me alejé de mi vida Prefiero estar largo y no mal acompañada Prefiero estar largo y no contigo llorando Prefiero estar largo y no mal acompañada Prefiero estar largo y no contigo llorando Prefiero estar largo y no contigo llorando Prefiero estar largo y no mal acompañada Prefiero estar largo y no contigo llorando 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 La bola sin mi bali Y donde está el loqueta sale de arriba Y ya ya lo dice ¿Qué puedo hacer? Que ya no te puedo querer Y qué pena me das Que ya no te puedo yo amar Y buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré Muchas cervezas para otros y caras Si conmigo hubieras dicho Es culpa de tu amor Que estoy tomando por tu escándida Si conmigo hubieras dicho Es culpa de tu amor Que estoy tomando por tu escándida ¡Eso! Hoy hemos llamado de Los Álvaro Pulsiones Y de la balía, la bala, tío Échale Hoy se pone en la unidad Y con muchas maravillas Gracias ¿Dónde está la gente más salida esta noche? Vamos arriba A reza Dice ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Lo hice! ¡En arriba! ¡Y de cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! Me puedo hacer que ya no te puedo querer Y qué pena me das que ya no te puedo yo amar Y así te buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré otra cerveza no voy a olvidar Sé que es lo que hubieras dicho Disculpa de tu amor que estoy tomando con la escándida Si tú me hubieras dicho Disculpa de tu amor que estoy tomando con la escándida Si tú me hubieras dicho toda la verdad Esa es parte de tu amor que estoy tomando por nuestra vida Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor que estoy tomando por nuestra vida Bueno dice, los legendarios tu mamá dice ¡Bailando! 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 ¡Arriba el que te dio dice! ¡Bailando! 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 Legendarios, arriba Oye, para todos los legendarios, dice ¿Dónde están las chicas legendarias? Levanten la mano Todas las legendarias Y vamos, y vamos, y vamos Un día, y empieza Los novenines ¡Hombrados! 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 Busco de una chica Así Y nadie la ha pesado Quiero ser el primero En besarla a esa chica Que quiero ser el primero En besarla a esa chica Y ya le encontré Me veía y sonreía Le invité a bailar Y bailaba dulcemente Le invité a bailar Y bailaba dulcemente ¡Eso! ¡Oye! ¿Dónde están las legendarias? ¡Busco una legendaria! ¡Oye! ¡Busco una sortida! ¡Vamos, amigos, hermanitos! Y las manos arriba Y las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Y arriba a esa manito ¡Ey! ¡Ey! Y las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Y arriba a esa manito ¡Ey! 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 Yo soy una chica Que nadie la ha besado Y quiero ser el primero En besarla a esa chica Y quiero ser el primero En besarla a esa chica Y aquí le encontré Me veía y sonreía Le invité a bailar Y bailaba dulcemente Le invité a bailar Y bailaba dulcemente ¡Felicción! ¡Felicción! ¡Ey! 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 ¡ Que quiero ser el primero, en besarla a esa chica Que quiero ser el primero, en besarla a esa chica Un día me encontré, me venía y sonseía Me invité a bailar, y bailaba dulcemente Me invité a bailar, y bailaba dulcemente ¡Eso! ¡Braso! ¿Dónde están los pasantes de mora, de los legendarios? ¡Arriba los pasantes! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Un día! ¡Dos! ¡Arriba, barriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se unía! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba los legendarios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, barriba! ¡Eh! 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 ¿Dónde están los pasantes? ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Arriba los pasantes! ¡Ariba! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Y con sabor de ese pasito Y la vuelta, la vuelta, besa Esa huequita, besa La vuelta, la vuelta, besa Y con sabor ¡Qué rico! Para todos mis hermanos del alma Compartiendo hoy un saludo muy especial A todos los bloques Hoy por hoy Compartiendo este bonito evento Para los hermanos también Gracias, socios culturales, secretarios Un arastro Estamos cumpliendo un año más de vida De esta bonita gestión La historia viva en el gran poder Así se llama esta bonita gestión Gracias a los fundadores Para la agrupación social cultural Vegetarios de la paz De Donitos, felicidades De igual manera para los señores pasantes pristes La gestión 20-23 Un arazo Y gracias a la vida, sonido Un miraja obvio, lo máximo Y a las cámaras de El Gran Faraón Como siempre, en los mejores eventos ¿Dónde está la gente? ¡Más salen esta noche arriba! Hoy en esta etapa, mis hermanos Gracias a los vecinos Hoy en esta pieza hermosa Para todos los hermanos Que están compartiendo el día de hoy Y gracias, gracias a los amigos Para todos los bloques ¿Dónde está el bloque? ¡Lado oscuro arriba! Para el bloque ¡Iguafacha! Para mis hermanos también Un saludo especial para Yavir 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 Obsesionado por los autos Un abrazo para ellos Díselo Hoy en la vida Un saludo especial Para la agrupación De Santiago Segundo ¡Qué bonito! Ahí estáos ¿Dónde está la gente? ¡Más salene! ¡Y las manos! ¡Y las manos! ¡Y las manos! ¡Sorriban las manos! ¡Y aquí está para ustedes Los novenides ¡A para todos! Señoras y señores ¡Para los vegetarios! ¡En su área salida! ¡Sí! 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 ¡Dice! ¡Y las manos! ¡Y las manos! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba los vegetarios! Aquí estoy Otra vez Tengo tanto Sin cesar ¿Dónde estás? En el amor ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy Siento amor Consumiéndome en soledad Y entrola entre mis sueños Consumiéndome en soledad Y dice Soledad 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 No me vuelvas por favor Mejor busque en todas partes Lo que el destino me quito ¡Eso! ¡Eso! ¡Y vamos! ¡Y las manos! ¡Y las manos! ¡Eso! 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 ¡Y arriba dice! ¡Y vamos! ¡Arriba el vegetario! ¡Eso! 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 ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy Siento amor Consumiéndome en soledad Y entrola entre mis sueños Consumiéndome en soledad ¿Qué dice? Soledad Soledad Yo no quiero comisar Si yo sé que entre tus alas Solo existe oscuridad Soledad Soledad No me vuelvas por favor Mejor busquen todas partes Lo que el destino me quito ¡Y a mí no! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Y se! ¡Vamos legendarios! ¡Arriba legendarios! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Sonrías! ¡Eso! 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 Soledad Soledad Yo no quiero comisar Si yo sé que entre tus alas Solo existe oscuridad Soledad Soledad No me vuelvas por favor Mejor busquen todas partes Lo que el destino me quito ¡Gracias! ¡Uy! ¡Oye! Soledad 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 Tomando el paz Por favor Mejor busquen todas las paz Lo que el destino me quito ¡Muchas gracias! Para ustedes Con mucho cariño Gracias, gracias ¡Gracias, Deutschland Lo vamos! ¡Gracias legendario! ¡Gracias a los pasajos! ¡Teniso! ¡Muchas gracias! ¡Bravoante! ¡Audio! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Felizzo! ¡Gracias! ¡Azúcar sí! ¡Gracias!